Nunca me creiste Triste y callada, tú lo suponías, ya no me importaba Solo me dejaste, no creíste nada Nunca comprendiste, lo que yo te amaba Solo me dejaste, no creíste nada Nunca comprendiste, lo que yo te amaba Vamos Nos faltó algo, un poco más de ti Nos faltó algo, un poco más de mí Nos faltó algo, vivir el buen amor Nos faltó algo, un poco de valor Luego regresaste, triste y callada Tú lo suponías, ya no me importaba Tú me suplicaste, no te escuchaba Tú no valoraste, lo que yo te daba Solo me dejaste, no creíste nada Nunca comprendiste, lo que yo te amaba Solo me dejaste, no creíste nada Nunca comprendiste, lo que yo te amaba Nos faltó algo, un poco más de ti Nos faltó algo, un poco más de mí Nos faltó algo, vivir el buen amor Nos faltó algo, un poco de valor Nos faltó algo, un poco más de mí 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 Gracias.